EL PERRO VOLADOR 1 hora después Por fin me he curado Pero ahora podré volar Perro, ¿estás bien? Ahora sí Ahora lo voy a intentar aquí misma Para así me caigo No me lastimes No puedo No puedo saltar Yo no puedo volar Como decía Oh wow soy yo Intentaré volar otra vez No puedo volar ¿Por qué no podré volar? No lo sé Tal vez porque no tengo alas a ver No, no puedo mirar mi cuerpo Pero todavía sea porque no tengo alas No lo sé Una semana después Vamos, vamos, yo puedo Yo puedo, yo puedo Sí Para, para volar No puedo volar porque puedo brincar bien alto Ahora que hago Puedo brincar muy alto Pero no puedo volar ¿Qué voy a hacer? No lo sé Lo averiguaré He estado practicando mucho Vamos a ver Vamos a ver Si se puede